No te vayas, vente Dale No te voy a hacer nada, vente Vente, donde vas Sigue comiendo ¿Por qué tienes miedo? No tengas miedo Ven Dale, sigue comiendo Dale ¿Ves? Dale ¿Qué te vas? Bye, no te voy a hacer nada Ven 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 Bye-bye Come on Well, here you are Acandas Acandas Hey Bye ¿Vente? No vas a brincar No vas a brincar Vente a comer Ya, andale Bye